¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una clase más. ¿Están listos para comenzar esta semana? Sí, vamos a comenzar esta semana llena de juegos y de aprendizajes nuevos. Así que todos tienen que estar muy atentos. Sí, ahora vamos a comenzar la clase del día de hoy saludándonos. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar! Con la mano de vos buenos días, con la mano de vos buenos días. Seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano de vos buenos días, con la mano de vos buenos días, con la mano de vos buenos días. Seamos muy bienvenidos hoy. Con la mano de vos buenos días, con la mano de vos buenos días, con la mano de vos buenos días. Seamos muy bienvenidos hoy. Muy bien chicos, ahora sí ya estamos listos para comenzar una nueva clase. Recuerden que no deben de salir de casita, porque hay un virus que nos puede atacar. Por eso debemos de quedarnos todos en casita con papá y con mamá. Y deben de hacer todas sus actividades, sí, todas sus actividades del módulo de los libros que tenemos. Deben de cumplir todas sus tareas. Muy bien chicos, el día de hoy tenemos la clase de matemática. ¿Alguien se acuerda en qué día estamos hoy? Sí, hoy es el día lunes. Hoy es el primer día de clase que tenemos en la semana. ¿Y se acuerdan en qué mes estamos? Uy, ¿en qué mes estamos? ¿Se acuerdan? Sí, estamos celebrando un mes muy importante para nuestro Perú, que son las fiestas patrias. Muy bien chicos, ahora sí vamos a tomar todos asiento para comenzar con la clase de hoy. Muy bien chicos, hoy vamos a aprender largo y corto, alto y bajo, ¿sí? Y largo, es así largo y corto. ¿Ven? Aquí tengo dos medias. ¿Cuál será más larga? Muy bien, esa es la más larga. ¿Cuál será la más corta? Muy bien, la que está segunda es la más corta. Ahora vamos a ver alto y bajo. A ver, vamos a ver. Tirar todas nuestras manos lo más que podamos. Vamos, vamos, estirémoslas, estirémoslas. Muy bien, así es alto, 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 alto. Y cuando estamos de rodillas, es muy bajo. Miren, ¿cuál de estos edificios es más alto? Muy bien, el primer edificio es más alto. ¿Cuál de estos edificios es más bajo? A ver, ¿cuál de estos edificios es más bajo? Muy bien, el que está segundo es el edificio más bajo. Muy bien, chicos, vamos a practicar con unas imágenes. Así que estén muy atentos. Y díganme ustedes si es alto o si es bajo, si es largo o si es corto. Sí, a ver, practiquen conmigo. Muy bien, chicos, comenzamos a ver. ¿Cuál bufanda es la más larga? A ver, señala cuál es la más larga. Muy bien, la que está arriba. ¿Cuál gusanito es el más corto? ¿Cuál gusanito es el más corto? Muy bien, el que está abajo. ¿Cuál lápiz es el más largo? ¿Cuál lápiz es el más largo? ¿Cuál correa es la más corta? ¿Cuál correa es la más corta? Muy bien, el del perrito que está abajo. ¿Cuál árbol es el más alto? ¿Cuál es el más alto? ¿Cuál vaso es el más bajo? ¿Cuál vaso es el más bajo? Señálalo. ¿Qué persona es la más alta? ¿Qué persona es la más alta? Bueno, chicos, por el día de hoy hemos terminado. Ustedes pueden practicar en sus casas comparando sus medias, como lo hice yo, o comparando las amarras de sus zapatillas, o comparando distintas cosas que pueden tener en casita. Y así van a aprender largo y corto, alto y bajo. Muy bien, no se olviden de resolver las actividades del módulo y de los libros. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.